A de la calle Más ocultas cerca del frío Esperando que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Venga la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer Para conseguir que acuestas con control Ven a mi lado y con un huevo Entre tu no más Cuida esas manos solo Esa paloma sobrevuela El peligro aprendió En una escuela de calor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!